¡Hey! ¿Cómo están? Buen día Nuevo día 2,30 personas Ahí quedamos, ¿no? Sí A ver que se escuche bien Va, escucha bien Bueno, nos quedamos en que ya conocimos Mementos, ¿no? Ah, también esto es de Ryuji Dijo el vato ese que antes estaba en el Track Team Que regresa, ¿no? Yeah, let's go, Mo Vamos, 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 man Quiero ver que se escuche un poco fuerte el juego esta vez, ¿no? O es que se estaba escuchando así ayer Según yo ya había bajado el volumen del juego, pero bueno De todos modos, ahorita he visto que no me he escuchado tampoco muy bajo yo. Y ahorita me está dando recogos muy pequeño porque ya este fue el primer stream que vi de cartón, era aquí justo, en esta parte, cuando empezamos a conocer a la Makoto. ¡Ah, caray, que le pongo a ver! 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 ¡Ah! Estoy cierto. No me acuerdo de esto. Nakaboka. ¿Qué? No hay tiempo para ir de nuevo. Ustedes deben acercarse a Nakaboka. Por cierto, iba a empezar a dar once y media en punto, once y media en punto ya estaba aquí arriba, pero empecé a sangrar bien gacho la nariz, entonces ya bajé, me tomé mi pastilla de la alergia y acá andamos, por eso fueron unos quince minutos de retardo, lo siento. Y como menciona su jefe, ya se pone un poquito más intenso el Ryuji, güey. ¡Ah! Unshitty stuff you've done. Ha. Ha. Look. Ha. 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 Te voy avisando que esta vez no se puede Y ya te dejó un baño, cabrón, eh También, por cierto We gotta get out of here Ok Shit like you is welcome on our new track team You better remember that Pero no, Nakauka fue el wey que Movilizó todo para que regresara Patita madre, no? Ok No sean jodas Cuando golpeaste a Kamushiya nos golpeaste a to- No No That philosophical shit don't go with me, bro Hmm Si Hey Free, huh? Hey You good what I'm trying to say, yeah? Absolutely Can you explain that? And no homo, bro No It's growing deeper The chariot All right All right Uh-huh Horizon recovery Let's go Okay It's always a good time for ramen Bobby La patineta se mueve, wey No pises la patineta, Bobby 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 Ve a la cama, bebé Acuéstate en la cama Yo no tengo problema Pero no andemos meando otras cosas, eh De mi cuarto Lo estoy viendo I guess I was right about my god Uh-huh Anakaoka What? Bobby El cable del internet That bastard Yamauchi's name came up again Okay, that's it I'm gonna do it now Ah, you're back Eh, where w- No I'm discussing Yeah, report I report as you as a new manager representative I just have a new way to help you out. So what are your thoughts? Nah, ¿por qué no? Mhm. Fangirls, oh my god, I fangirls. Mmm. I was supposed to have some special ladies, right? What do you prefer with that? What do you prefer with that? I never heard that before. I'm already taken. Nah. Very fast, the vision. I never heard that before. They're supposed to steal girls' hearts. Everyone knows that. A little? There. More. Don't remind me, do you think we're just part of the fandom? I will. No. 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 I'm worried about this. We're part of the fandom? The fandom? Yeah, I mean, I could look at it if you go to the fandom. I'm worried about this. Which way? Goodbye. Where are you going? Abierto Ahí estás Vamos a querer ver que no se haya metido el corte de mis papás Porque ese hunchi es tremendo Está viejito pero Parece cachorro de los dos meses el wey Todo travieso Wey, ¿por qué siempre te gusta acostarte en el cable? ¿Por qué? El cable del control Si se me desconecta el control, ¿sabes por qué? You might even t-t-t-take her home Bro I'm not here for the girls So, literalmente Lo que más me interesa ni siquiera es parte de los Phantom Thieves Pero los Phantom Thieves Es como chamba, güey No es parte No es para las mujeres No Trutha No Bitches Da No Bitches Da No Bitches Da First La Huguen Because no Anar i que sea sonide in the lead to the idea of the forum No, 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 no ok la luna a a a a a a a a I bet those girls will never have flayed on me Ok Let's go home Flanders, I swear for dragging you out of an horizon I'm about to give us an ally, I'll send a light Go back This is going to be a great opportunity to hear their opinions on the Phantom Thieves Of course Got some really valuable information Yeah, 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 of course, of course, of course, bro See him See you, bro Está bajando, está bajando el porcentaje de la gente que quede, güey I can't believe this world is messing with our Skittles like this Seems pretty rough Well, shall we begin? Old Man Holy Crap Esto fue directamente en el steam pasado, güey De que nos dijo los laceras Que fue cuando empezaron los samurais Oh, y los dos eran yo, pero no sé si es Yoritomo y Yoshitsune, ¿no? Necesito meditar esto, bro. Necesito meditar esto. Necesito meditar esto. Realmente aquí no puedo checar lo que ha puesto la gente porque es trampa, carajo. Minamoto no Yoshitsune. Creo que es esa. Pero... Hace besillo me dijo, Jerry sea un tramposo y busca las respuestas. Te lo recomiendo, te recomiendo no estudiar y ser un maldito balagardo. Eso fue lo que entendí de cartón. Así que vamos allá. Más quiero comprobar si sí es Yoshitsune. Según Yoshitsune. Ay, wey. ¿Qué día es hoy? O sea, en el juego... No, 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 no. Ay, wey, estoy intentando que otra vez estoy sanado la nariz, eh. Fuck. Voy a controlarlo, wey. Mi celular es lentísimo, la concha dura. ¿Puedes cargar la fucking página, wey? Eh, ya, los cookies, me valen madre. Esa. Sam starting my 11. Minamoto no Yoshitsune. Venga, así era esa. Con cuidado. And it's a question. This looks all... Provide the reasons why Minamoto no Yoshitsune is viewed as a hero. I think his name was... Minamoto no Yoshitomo. Yeah, that's one. Yoshitsune worked under Yoritomo. He did a lot of his brother. It's hard to pose each other. Yoritomo 1. Y que nos explicó el profe que por eso ya no es como tan, este... No fue por mucho tiempo tan mencionado en la historia hasta... Ya en momentos más recientes el Yoshitsune. Y ми. De los hermanos y muchachos, people tend to sympathize less with figures in power, and sympathize more with... The Weak. People love rooting for an underdog Ok Otro A la madre Directamente el siguiente De esta me acuerdo Maldita sea Ya la leí Pero de esta me acuerdo Porque la puse mal We should follow maps And you paint without any adjacent areas Being the same color We can do this No, no, no Está más directo O sea, vamos a ir directo todos los días Esa es la que nos preguntó De lo de fin fatal Oh, we can do this Femme fatal School guide assembly at this time of year Really? Really, bro? I'm going to hurry home and study A ver, a ver, a ver Vamos a seguir escuchando bien Antes de seguir Ok Lo escucha bien Vamos allá Da Es neta Ah, este motherfucker Es una voice muy normal Pero no Es Takutho Maruki Takutho Maruki No necesitas ser formal Sin embargo Estoy aquí Para consultar a quien Que es interesado Como le pongo con la panza No, no Thank you Dr. Maruki Yo 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 Dr. 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 What's his name Maruki Yeah Wasn't that guy Just basically clowning it up on stage You really think you'll do us You know No Soy we Soy No Always clowning, bro Always clowning Hey there Sakamoto-kun And Takamaki-san, right And that must make you Blades Well, I was informed of certain students before beginning my tenure here Those that had a previous interactions with Mr. Kamoshida It must have been especially tough for you after having just transferred here Do you think you didn't end up in the custom? Yeah, it was I can definitely believe that So What do you want with us? Ah, yes I'd forgotten I know I already offered my services to the student body earlier But would you three be interested in counseling? Nope, not at all Huh? Huh? Cabronazo, Luigi! Cabronazo How's that surprising? You were just a touch more emphatic about it than I'd expected Ah But If you come to my office You can have free snacks All you can eat Free snacks? Would be nice But there's still plenty to be had So How about it? Tell me more of this Just going to end up for my thing to see Sounds good Come on man, sounds good bro I'm gonna do it bro, I've heard this guy is important I guess it'd just be more trouble for us if we didn't go Hmm, yeah Really? Then I guess it's a deal I'll be in the nurse's office Feel free to come by whenever it's convenient for you Well, we should get going Okay, I'll see you later Thanks for taking my counseling into consideration Now that we have a deal I promise I'll do my best to help you Cool I'm gonna deal with Maruki It's hard to believe an ordinary high school student Could accomplish such grandiose heist One would need a heart of steel Unaffected by outside influences And prepared to act without hesitating There has to be someone who helped strengthen your mental state Sound like somebody you know Give me a name Give me a name More, for what are you Ah I am thou Thou art I Thou art I Thou has acquired a new vow A new vow It shall become the wings of rebellion That breaketh thy chains of captivity With the birth of the counselor persona I have obtained the winds of blessing That shall lead to freedom and new power Come on Ah, sí, voy Wait here, bros Ah, it's down Concilier Concilier Arrý Para el video de YouTube es tu opción, ¡Hunchi el cable del control wey! 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 Snack Well, shall we begin Yes Okay Hmm Okay For Shiho But Uh-huh Right In fact, I think your voice Yes No, man Lo tuvo que tomar bastante bien, güey Debería que su mejor amiga se te va a matar, güey Uno va ¿Esa edad qué edad tendrán? ¿15? ¿15, 16? ¿16, 17 será? Decir mucho No manches, esa edad, si me entero que un carnal se te va a matar No lo trato con tanta Madura ese ¿Qué está en tu mente ahora? Déjame pensar ¿Qué está en tu mente? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué está en tu mente? ¿Cómo se hace en tu mente? No, 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 no y 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 Se me parece que has casi podido Impresivo Claro, es que soy chingón Soy cabrón, la verdad ¿Qué te puedes decir? You've already been through so much with this one Mhmm Claro. It's not quite like counseling, more like a type of psychological treatment. It's appropriate to learn more about people's metaphorical hearts. I need more details bro, give me more details. You can work around your schedule. Well, okay. Well... Get to use some tips for mental training. I don't know a lot of subjects. Thank you. It's cool. Okay. I'm going to go up. From what I've seen. I'm going to go up a lot. I know. I know. I'm going to go up a little bit, or I need some input from you. Ahora Bien Bueno, nos vemos Ok Si se ve todo cansado, wey Tu no hiciste nada, fucking gato, estabas acostado en mi... Pero es la evening, seguro son como las 6-7 de la tarde, wey, quien se duerme hasta ahora No sleep, I guess No 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 oh yo exam so i thought i'd make one last effort across the finish line impressive lady yon you're quite different from stevea and piano gives me that crap your ring's tiny hair to mine size is meaningless if there's nothing inside you know ¿No? ¿Qué fue eso? ¿Puedes, por favor, cerrarme? Vas a hacer me olvidar de todo lo que recuerdo. ¿Estoy imaginando cosas? ¿Qué? ¿Veis a un gropa o algo? No, eso no es. Es... nada. ¿Verdad, Martín? ¿Verdad, Martín? ¿Verdad? ¿Verdad, Martín? ¿Verdad? No, no, nada. ¡I'll have to do that more thing to let him know! ¡Whoa! Mm-hmm. Gracias. ¿Qué? Terebile a risa por cierto. No. 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 A model? A model? sí Mi nombre es Yusuke Kitagawa. Soy el puro de Madarame, y me permito residencia en su lugar. Estoy tratando de ser un artista. ¿Han? ¿Tienes que decir eso, Madarame? El que estaba en Good Morning Japan el otro día? El mismo. ¿Sabes quién es? Él fue introducido como un artista super famoso, un artista japonés que ha sido reconocido por todo el mundo. Pero escuchamos ese nombre el otro día en Mementos. Yusuke. Me siento, Sensei. Voy a estar ahí. ¿Ese viejo, Madarame? Madarame, Sensei, comenzará en el departamento cerca de la estación mañana. Voy a estar ahí para ayudar en el día de la abierta. Por favor, vengan. Me gustaría darme tu respuesta en relación a ser una modelo entonces. Me esperas que no tienes interés en los artes finos, pero te daré también los tickets. Bueno, entonces. Espero ver a ti mañana mañana. the guy's is easy to read as a book. You're not planning on going, are you? I think I will. Hmm. 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 ¿Este negocio de Metaverse de nuevo? Bien. Suponemos que los corazones de la gente pueden cambiar por robar su tránsito, como dijiste. Si así, una distancia diferente. La gente ha ido mal o perdido la consciencia nunca para recuperar. Como el accidente de subterráneo en April. Depende de la forma que lo veas, eso podría ser un fenómeno para un cambio de corazón también. ¿Eres relacionado con eso también? Hmm, entiendo. Bien. Vamos a volver a Matarame. Buenas tardes. Manténlo conciso y acceder a los factores. Buenas tardes. ¡Examen! Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Gracias! ¡Gracias! oh shit I get that question it's over yeah it's over how about you anyways can we stop talking about the exams like it or not they're gonna come back graded next week rather than focus on stuff that's over with what are you looking at the usual site it's no use there ain't any useful info number of posts are getting less and less too I am not letting this end is a one-hit wonder okay there's no point in getting antsy though I know why don't we go eat lunch somewhere we still have some money left over from the other day I want sushi then or domestic raised eel what we don't have that much left oh right there are those tickets to Madarami's exhibit wait that's tomorrow don't tell me was it love at first sight with that use gay guy no more can it come down bro of course not when I was watching that special on TV his artwork was pretty nice plus we've got pretty besides this could also be related to what we heard in mementos Madarami was it maybe coincidence I don't know I'm curious to mmm that aside what should I do about the other two tickets I want to go appreciate some fine arts for once fine arts huh I suggest we should all go together appreciating the fine arts builds character a phantom thief who can't identify an original is lame but there's one got the bro it's settled then it should be fun I'm curious to know if this Madarami has anything to do with this new you know I can't think in about what that sounds about right that sounds about right that sounds about right it's okay it's a good one it's a good one it's a good one it's a good one it's well then mm-hmm let's train let's let's do it let's do it yes ¡Sí! Ahora, vamos a llevar nuestro plan. Ok. Ahora, vamos a llevar nuestro plan. Pues pasor también. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Que viste, hermano? ¿Cómo se mete la mochilita? 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 ¿El Madarame está aquí? ¡Ale! ¡Estoy muy feliz que me llegue a... ¿Cómo se mete la mochilita? ¡Es especial! Ok... I guess... Ahí estás, Yusuke. ¡Sensei! 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 Eso solo es suficiente para dar satisfacción a los artistas. Espero que esto sea un maravilloso, Yusuke. Ok... Bueno, entonces... ¿Puedes disculparme? ¿Te imaginas que los artistas serían difícil de acercarse? Estas parecen muy amigas. ¿Será? ¿O es la mágica que quiere darte? De verdad. ¡Oh! ¡Esto es! El pintor que quería ver en persona. ¿Esto? Supongo que es el pintor. No estoy seguro, pero sentí esta... fuerte frustración de ella. Pensar que una persona tan agradable y gentilmente puede hacer un pie. ¿Es algo malo? No me preocupes. Que siempre se ponen la banderita de que hicieron todos ellos. Que eran super workaholics y todo. Pero realmente hacían el boceto. Hacían como por así decir las primeras pinceladas y... Lo terminaban sus... Sus ayudantes, por así decirlo. O incluso se dice lo de... El pinche Dalí que lo hacía su esposa. Ven ahora, por aquí. ¡Hey! ¡Ah! ¡Esto es lo mismo que me desplazó! Gracias a eso... Recuerdo ahora. Bueno, déjame hacerlo. Es de una posta en línea. Aquí, mira esto. ¿Por qué te quedaste sin mí? Te quedaste todo. Nosotros nos trajeríamos en esta enorme pibola. Y... En general, te tienes que ver también. De hecho, tienes que ver en esto. Esta posta puede ser sobre el Madorame. Bueno, ¿qué dice eso? Un maestro de las artes japoneses está plagiarando su trabajo de sus personas. Solo su face de la pantalla. ¿Esto su face está en la televisión? ¿Vale? ¿Plagirando? ¿Vale? Yo no pensé mucho de eso cuando la primera vez... ...y cuando el Shack y el Autorame lo hizo. Su tratamiento de los padres que vivan con él es malo. Él no le enseñó nada y los bosses. Él los trató inhumanamente, como si disciplinando un periódico. Abuso sobre plagiarismo, ¿eh? Si esto es real, será un gran escándalo. No sé si Kitagawa-kun publicó esto. Quiero decir, él es un padre de sus. ¿Quién sabe? Es anónimo y todo. En ese caso, es posible que el Autorame que escuchamos en Mementos se refiere a la misma persona. Un hombre como ese haciendo algo así? No sé si podemos preguntar a ese Shack desde antes sobre esto. Oh, en realidad, tenemos que hablar con él en realidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Vamos a explicarlo todo, comenzando con Mementos? Además, si hacemos un movimiento en la abierta, hay la posibilidad de que Madorame descubrirá. Oh, sí, claro. Si, ¿Qué piensas de Madorame? ¿No parece que Madorame? ¿No parece que no? Sí, sí, ¿no? Se hagan que me sumamos la toda la moda. Kitagawa-kun me dio atención a su contacto. Y la adressa a su atelier de være a su atalier. Se dijo que vive allí, ¿no? Aperfecto tiempo. Vamos a intentar ir a Madorame. Ahora estamos a casa de Madorame, después de la escuela. ¿Eh? ¿Lo quieres que me modelen mañana? Esto es demasiado sin embargo. ¿Qué? ¿Nos vamos a hablar con Kitagawa? Oh, eso es lo que tú te imaginaste. Exacto Por cierto, no he visto lo de los trajes Ok Bueno, entonces Sí, te ves, pero no ¡Wow! ¡Wow! ¿Puerto ya? Sí, ¿por qué no? Mmm, chagasante Quiero checar Es buena idea A lo mejor sería comprar hasta aquí Ya, estamos en algo más serio ¿No? Comprar cositas con Conta Kemi Ah, Simón del Armas que tenía Persona Se me olvidó que iba a hacer Fuck, se me olvidó muy cañón que iba a hacer Bueno, vamos a verlo de la tele Cosmetic Cure Gift Regalitos Pues me interesa mucho verlo de los regalos ¿Por qué no? Está muy caro, pues Ah, sí, está muy caro, cabrón Digo, sigo, tiene un de dos cien mil No sé si gastarlo, güey Me quedan noventa mil Bueno, noventa y seis mil Sí, más o menos Bueno, porque es cuatro cien mil ochocientos Creo que por ahora no Se vendieron los dos, ya sé Ah, de modo Ah, no puedo comer el otro Qué triste Ah, esto lo iba a buscar aquí en la 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 No sé si se va a venir a salir ahorita Déjenme, voy a hacer agua rápido Rápido, rápido, rápido Música Música Y ya está. 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 Con susto te se acaba. Y ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va! Hipsten ¿Dónde decías pelotudo que no había nada de eso? ¡Pero que esto! Sí, ¿y qué que sé? Esto no exista, no exista Es que justo el mío estaba Del otro lado donde no pasé Oh damn it bro Shortcut Creo que lo está tapando Lo está tapando todo lo de abajo Justamente esto ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? en vamos a preguntar que ir aca y luego aca no va a cambiarme me imagino ah no fuck oh pero creo que esperaba avanzar más en la historia como leer entre la el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yes yeah proficencia guts bro animal guts okay let's get started so shit any ideas this is it that's it perfect that's right no seaboard nice going kindness and guts bro i need more of that hmm 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So, which line do we got to transfer to? Doesn't look like there are any stations close by to that address. Okay, so for the next story, it's a madame's house. I can see it, then. Okay, so for the next story, it's a madame's house. Okay, so for the next story, it's a madame's house. Mm-hmm. The human mind doesn't change that easily, let alone their natural temperament. Uh-huh. 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 It's so beautiful. No sé de todo esto de arte, pero incluso puedo decir que esto es impresionante. Cuando te vi, sentí la misma emoción poderosa que cuando vi esta pintura. ¿Yo? Quiero buscar la belleza como esta. Y creo que dibujarás a ti será parte de esa pursuit. Te imploro, que realmente considera mi oferta. Me desculpe que tomaste el tiempo para llegar a todo este camino, pero tengo que asistir al Sensei hoy. Espero que podamos discutir esto más en otra vez. Si me excusas. Estos dos parecen como buenos chicos, ¿no? Tal vez el Madarame que escuchamos en Mementos es una persona diferente. Mano, cuando pensamos que encontremos un nuevo objetivo también. ¿Cómo está el MetaNav? ¡Oh! Hey, la app. ¿Estaba grabando nuestra conversación? Este display. Significa que Madarame también tiene un palacio, ¿no? Pero ¿por qué? Madarame, plagiarismo, y luego Shack, ¿eh? Estas parecen ser las palabras clave. ¿En serio? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Un viejo como él realmente tiene un palacio? Tenemos el nombre de personas y la ubicación. Todo lo que queda queda es lo que Madarame se equivocó a este Shack para entrar en su palacio. ¿Tienes decir como como Kamoshida pensó que la escuela era su castro? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tienes decir como que se puede ocurrir? ¿Están creciendo? ¿Están creciendo? ¿Están creciendo? ¿Están creciendo? ¿Por qué no empezamos con la iglesia? ¿Entonces, ¿qué de la prisión? ¡Jal! ¡Gracias! 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 ¿Están creciendo? ¿No hay candidatos encontrados? ¿A un hit? ¿A un hit? ¿De qué volveríamos volver a otra vez? ¿A un artesapallista? 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 ¿Cuándo te activaste el navegador? Me sorprendió. No tenía mucho elegir. Creo que solo nos acabamos de conseguirlo. ¿Qué si no hubiera visto y luego se volvió a un enemigo? Probablemente hubiera sabido eso cuando empezó a caminar con dos pies. ¿Y si incluso tú puedes caer en el Metaverse sin verlo, Morgana? Sí, en un lugar con una distorsión mínima cognitiva, la distorsión, las diferencias pueden ser muy obviven. ¿No te olvidaste eso? ¡Ciérdense! ¿Ese shacka es realmente algún tipo de museo? ¡Vamos a verlo! ¡Es tan extravagante! ¡A la punto de vista que es gaudy! ¡Gaudy! 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 ¡Ainni museum a must for phantom thieves! ¡Gaudy! Definitivamente. ¡Gaudy! 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 ¡Jau! ¡Gaudy! ¿Hay una gran venta de la construcción? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Uhh! Hay una gran venta alrededor de la construcción... ¿Puedo ir? ¿Está en algún lugar? ¿Está en algún lugar? Lo sabía ¿Pero cómo subo, güey? ¡Ajá! ¿No? ¡No! 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 Vamos por acá. Home. I can see it. Hey. Now's my time to shine. vamos a hacer esto como desesperante oh esto es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué eso dio como una un efecto visual como que iba a cachetear Anway, WTF, nice. ¿Qué se ve la boca? Es sólo mi mano. ¿Puedes ir a la boca? ¿Qué? 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 Bueno, sí. ¿Qué? oh there's something to get out of here don't worry about it you may have to reconsider uh-huh the fuck the infinite spring a conglomerate work of art that the great director Madarame created with his own funds these individuals must offer their ideas to the director for the rest of their lives those who cannot do so have no worth living hey this is most likely about the plagiarism right damn it what a phony geezer geezer he doesn't even qualify as an artist if this is true he's stealing the ideas from talented students in exchange for securing their livelihood wondered about those portraits on display they must all be his pupils through his cognition this even says that they have no worth couldn't this be about the abuse Madarame will keep them around as long as they're useful to him but the moment he's treating them like slaves or tools why is he keeping quiet about this he's got no reason to cover this up he said that he owes Madarame his life for being taken in but still when we were at the exhibit I praised one of the pieces on display but Kitagawa-kun acted strange maybe that would be a painting too maybe that would be a painting too what's the call? or a guy's more no? that's what I'm talking about hold on you two we should confirm these facts with Yusuke once more no it means we should get solid evidence that such crimes actually took place what a pain in the ass besides there's too much we don't know about Madarame yet you're right I'll try contacting Kitagawa-kun I might be able to get the truth out of him if I accept his modeling offer wait you're gonna do that? you all better come with me okay I'm scared to go alone famous renowned artist huh oh this might be tougher than Kamoshira well we'll just prep ourselves until we get confirmation from Yusuke this is our first mission as real phantom thieves we're going to succeed no matter what TUN 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 Where have you been Searching all alone Where have you been ¿Qué es lo que pasa? 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 Exacto. Tan de migrateza Tan gifts no sirve tan bueno No sabíamos Esto es lo que hemos decidido Nos주세요 a la guarda y ط 처� Phugda ¿Qué es eso? ¿Cómo sabíamos que esto sucedería? Creo que tenemos que esperar hasta que terminemos. ¿Qué es un dolor? Quizás yo intento salir de esta habitación. ¿Quién crees que estás hablando? Esto es demasiado aburrido. Así que voy a escalar un poco. Es un gato, bro. ¿Estás listo? No está bien. ¿Qué? Me desculpe. ¿Estoy el problema? No, no en todo. Es solo... Estoy teniendo problemas quedando enfocados hoy. Me desculpe, pero tenemos que resumir esto otra vez. Oh, ¡no! ¿Cuántas horas crees que nos dejaste? No. 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 Eso es por eso que no le da una mierda si se roba su trabajo o si se roba físicamente... ...esto sigue siendo nuevo para mi, ¿eh? Muy nuevo. Hacerlo claro. No hay punto en esconder cosas de nosotros. No tengo idea de lo que estás hablando. No podías ir contra él, ¿no? Estoy segura que te podemos ayudar, pero... ...está bien. Es como todos lo decís, somos el arte de la gente. No me equivocen, pero no me equivocen. Yo he ofrecido mis ideas a él mismo. Como eso no puede ser llamado plagiarismo. El arte de la gente está sufriendo de bloques de arte. Mano, todavía... ...está bloqueado por tantos meses. Pero, ¿por qué estás trabajando por aquí? Todos sus otros papeles se murieron. ¿No eres el único que quedó? ¿Qué es lo que pasa con un papá ayudando a su maestro? No hay víctimas aquí. No hay víctimas aquí. No hay víctimas aquí. Si lo haces, te asustaré por causar una discapacidad. ¡Puede! No estamos aquí acabando de hablar! Entonces me dejaste con ninguna opción. ¡Hey! Estoy reportando a ti a la policía. Te pedí a Takamaki para ser mi modelo hoy. Pero no me equivocen de llamar a ustedes aquí. ¿Qué diablos, hombre? ¡Ryuji, parla! Calma, ¿vale? ¡Claro! No te reportaré, solo bajo una condición. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Nude? ¡Ah! ¿Puedo creer que puedo crear una pintura nude con mi modelo ideal? Por supuesto, ustedes no van a entrar. Y me pregunto que olvidéis de nuestra discapacidad también. Si no enviaré una nueva pieza a Sensei pronto, habrá algunos inconvenientes. ¿Nude? Significa que será sin ninguna ropa, ¿verdad? ¿Por qué las cosas están de repente escalando así? Porque son mis términos. Pero eso es... Espera, ¿no es eso malo? Desde que está fuera durante la mañana, mientras la pintura está en, así que puedo usar este lugar libremente, debería comprar más artes. ¿Puedes comprarme más artes? ¿Puedes darme un segundo aquí? ¡Claro! Estoy dispuesto a esperar. Voy a hacer tiempo según tus planes. Pero, por favor, venga antes de terminar. ¡No! ¡No es lo que quiero decir! ¿Por qué no estás escuchando? Sensei va a volver a casa pronto. Estamos terminados por hoy. Takamaki-san. Espera, estaré esperando que contarte conmigo. ¡No, no, no! ¡No estamos terminados hablando aquí! ¡Hey! ¿Qué deberíamos hacer? ¡No! Sí, ¡no, no! ¡No! 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 ¿Está terminada siendo una modela? ¿Un cat? ¡Morón! ¡No! 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 Urshushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Yusuke, que no tiene padres. ¿Tienes decir que deberíamos ignorar como se está tratando horriblemente como los otros pupilos? No. Es frustrante dejarlo solo. Incluso si Kitagawa-kun está bien con él mismo. No puedes dejarlo porque has perdido mucho por ti mismo. Con Kamoshida. Sí. Es decir, este es el otro tipo de objetivo que está esperando. ¡Tú tú 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 tú! ¡Tú tú 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 tú! Uh-huh. Maybe that's going to be announced soon as Madarame's next work. Does that mean the whole country's gonna see you nude? Probably. No way. Hell no. We must deal with Madarame. No matter what. Before his exhibit ends. Let's start after school tomorrow. Oh, it'll be a pain if Miss President finds us on the rooftop again. So, uh, where to meet up? Let's see. I guess that walkway-like place in Shibuya would work. It's near Madarame's place, too. Changing our hideout periodically, huh? That's a plan I don't mind backing. Okay. Hey, can I talk to you kids for a sec? Huh? From the looks of things, you don't seem like the ordinary stalking fans. Uh... Oh, sorry. I should have been more clear. I'm actually looking for people that know Madarame's pupils. There's this painting, Sayuri, that was supposed to be stolen in the past. But there's this rumor that it was taken by one of his pupils in retaliation for being abused. Have you heard anything about that? Oh, what do you know? Me? I don't know nothing. I see. There's no case unless there's a victim. And if there's no proof of abuse, I can't write either. Looks like I'm back to square one. Sorry for taking your time. Oh, yeah. I guess we should go home for today. Ah... Hey, it's me. Got a minute? I have some interesting news. Someone who received a change of heart contacted me on the fan site. Said he wants to meet with you to discuss another person who needs a change of heart. You're better off talking to him in person if you want specifics. All I know is his target is a terrible person. Okay. And that it might complicate things if he posted the name online. I'll have him wait for you at Shibuya Station after school. The guy's name is Nakanohara. Nakanohara? That's Matarame's student. I told him to approach you. Good luck. Oh. Hmm. Hmm. Si el rumor que Ryoji ha hablado de es verdad, tiene que haber otras víctimas. Si el rumor que Ryoji ha hablado de es verdad, tiene que haber suerte. No lich. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my God. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me confundí, pero mis 6 centímetros sabrán cuando lo veo. Oh sí, vas completamente mal, ¿verdad? Nuestro limitado de tiempo es cuando el evento termina, ¿verdad? Eso significa... 5 de junio. Nosotros vamos a llevar el plan después de que nos enviamos el cartón de llamar. Así que nuestra ruta de infiltración necesitará estar en la piedra dos días antes, en 2 de junio. Ahora escucha aquí. No podemos hacer esto, no importa lo que. ¿Ok? Ok. Permisión de cambiar, Madre Ramírez, has become your solution. Ok ¿Ya nos infiltramos? ¿Ya nos infiltramos? ¿Ya nos fuimos? ¿Ya nos fuimos? Oh, ok Let's basically trade each other Increase the cost of a skill or increase the power of a specific tribute You can view the details of Persona's trade in the Persona status screen by pressing X Marvelous Ben It is time inmate Let's go Come on Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es eso? Ok, tímida Indespetuosa No, I don't have to mate, I'm just here Oof Upset us You've got a new mask, Joker Alright Focus Hey It's somewhere It's somewhere I have something Oh, this feeling This is a nice spot for a safe room I'll just add this Let's go Let's go Let's go I can see it Oh shit, that one looks cool I'll see you in their town Come on and follow up Let's do this Carmen Do this What's the man You're so gorgeous, Panther Take this Impress Take this I can see this I can see this I can see this There you go All right My To the On ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Y ahora... Uh-huh, yo decía yo. I have something. No, no. 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 It's somewhere. I have something. No, no. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, no. It might be tough to take with us, but... Don't you think it'd sell for tons? Come on, we didn't come here to... Wait, hold on, you're stepping on something. Isn't this bad? Stand back, stand back. Oh, no. I tripped the security. Ah, you were the one making us be careful too. So, what do you want to do? Run out of here? No, passing through all of these lasers will draw far too many enemies to our location. Oh, hold on. Joker's not trapped. Sorry, Joker. But we're going to need you to search for a way to turn off these infrared lasers. Shit. So, there has to be some switch to let the workers avoid these lasers. Okay. Focus. Knew it. Focus. Focus. I'll reveal your true form. Let's go. That's not right. Persona! Angel! It's time. No. You're mine. No, you're mine. No, no. A ver, I'll leave it here. Just give me this. No. 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! 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 Press the button ¿En serio? Gracias. Gracias. Ya podemos pasar por acá. Exacto. Esta es una buena posición. Conte mi tu forma real. Es una buena posición. Cuidado. 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 Ok. Ok. That was a little too easy. Is this... Close the pain. Huh. ¡Mmm! Es el ducto que vi, ¿no? Creo que va a ser ese ducto de acá. ¡Mmm! ¡Me! Como estaba diciendo... ¡Tch! ¡Esto es que se sento... Back to Mona Pero donde? Control Terminal Oh No Control Terminal No 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 Oh, 4377 Isn't that a little childish? There's three of them, but her is a better team Go down Looking cool, Joker Go ahead It's not over yet Curve Soda, coming This is a hula Finish up How's that? Okay That was easy Yeah I can feel it It's good, no? Or ya directamente Ah, sí, directamente vamos Sorry I can feel it Good luck Hmm Hmm... ¿What? ¡Gat citizenum. ¡Gracias! ¿Puedo dormir? No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Persona! ¡Go down! ¡Let me handle this! ¡Yes! ¡Gracias! ¡We're on the ground! ¡Nice going Skull! ¡Ah! ¿Así? ¿Así de rápido? ¡Vaya! ¡Stuck full! ¡Fuck! Ya voy a tener que ver Tengo que sacar a uno ¿Cuál es el más bajito? Es este wey ¡Yes! Por si acaso ¡Yes! ¡Ya! Si! No puedo ser usado en batalla Yo creo que este es un save room, el siguiente que encontremos corto el stream No sé si grabar el de mañana de una vez porque miércoles siempre acabo yo y mi mamá temprano hacer algo Entonces, o tal vez lo streamé cuando se vayan todos después de jugar en la tarde, puede ser también ¿Qué vas a hacer Joker? Sí, no estás mal de vida Madre Ey, hijo de perra, ey Lo va a plomear No, 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 no It is skull Whoop him persona, let's go captain Lean and run vamos a ver cp No tengo esas cosas de SP, f**k Voy a tener que comprar más 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a estar en este bloque, maldito! ¡Hasta que te mueras! Lo bloquea, sí, ya sé. ¡Losers! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡ humans! no ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay forma de transportarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no sé si voy a ir a pelear con él ahorita. Vamos a escabullirnos nada más. Vamos a escabullirnos. ¡Jump! Time to leave the palace, bro. Let's go, let's go, let's go, let's go. Es que es la salida, ¿no? Sí. Vamos a escabullirnos. Vamos a escabullirnos. Vamos a escabullirnos. ¡Vamos a escabullirnos. Vamos a escabullirnos. Camínala, güey ¿Dónde es por acá? No es por acá ¿Hola? Ahí está, ¡ay! Uh-huh ¿Cómo deberíamos llegar a pasar esa puerta? No sé, ¿crees que hay algún tipo de abogado en algún lugar? Parece que es donde llegue yo. ¿Mona? ¿Huh? Tengo un lugar suspicioso en mente. ¿Recuerdas? Este shack es la base para el palacio de Madarame. En realidad lo he escatado la última vez que estuvimos aquí. ¡Wow! Corazón, corazón, corazón. ¿Por qué? ¿Dónde está este lugar suspicioso? Está en el segundo piso. Yo he noticido un corte sincronizado en una puerta ahí. Si es cortado, eso significa que hay algo dentro que no quiere la gente ver. Pero no queremos abrir la puerta en el palacio? Sí. Y lo vamos hacer con abrir la puerta real en frente de Madarame. Básicamente, vamos cambiar su cognición de que la puerta no es abierta. En otras palabras, cuando abrimos la puerta en Madarame, esa área en su palacio abrirá en su propia? No estoy realmente entiendo. ¿Eso funcionará? Confía en mí. No hay posibilidad de que no abierta. Creo que. ¿Te entiendes, ¿no, Joker? Sorta. Bueno, sí, pero... ¿Por qué no te confías en mí? Es worth un intento. Pero incluso entonces, hay todavía un corte que tenemos que lidiar con en realidad, ¿no? ¡Ah, eso será un frío! Solo déjame un cabello y yo voy a manejarlo. Es va a tomar un tiempo, pero... Lo haría todo por mí mismo en frente de Madarame sería imposible. Si solo hubiera alguien que pudiera distractle a él por un tiempo. Si. 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 Es solo natural que su palacio estaría afectada. Y todos los jokes aside... Realmente vamos a necesitar a Lady Onn para retirar a Yusuke. Es la única manera. Debería escribir algo. No estoy pensando si... Estimular el rato en la noche. Mientras mis compas tienen que jetearse. ¿No? Para subirlo a tiempo. Porque ahorita aventármelo seguido no sé. La verdad, eh. Pero bueno. Hasta aquí dejamos el stream de hoy. Hay cositas que hacer la verdad, eh. Para el siguiente. Antes de regresar... Al fucking... Al palacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Los que estuvieron, los que lo vieron en Youtube. Recuerden, vayan a seguirme a Twitch. Vayan a seguir a todos mis compas también. Que... Digo, esto es lo que yo juego yo solo. Pero... Eh... Casi casi diario. Entre semana estamos jugando. Aunque sea unas cuantas horas en la tarde noche. Y eso lo streamean. Eh... Principalmente... Cartón y Damián. ¿No? Entonces también es importante que sigan a todos. Así que... Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.